Hoy, la noticia a todos los que te conocimos, nos cayó como un balde de agua fría, esperando que hubiese sido un sueño. Hoy, dejas este plano terrenal, pero con ello dejas los recuerdos, tu música, tu legado. Hasta pronto, Juan Manuel Cristian, el Rey del Huepa. ¡Ay, hombre! ¡Oye, librita linda! Mira que si me muero, no me llores, pero sí recuérdame y llévame en alma. ¡Hombre! ¡Venga! ¡Venga! Con sentimiento y amor El día que yo me muera, que me toque en esta cumbia. ¡Ay, el día que yo me muera, que me toque en esta cumbia! Que me lleven flores frescas, flores frescas a mi tumba. Que me lleven flores frescas, flores frescas a mi tumba. ¡Hombre! Ya no llores, mi negrita, mejor ponte a bailar. Ya no llores, mi negrita, mejor ponte a bailar. Moviendo tu cadenita, que la cumbia va a empezar. Ponte ya tu collarita, y ya deja de llorar. ¡Yuhu! ¡Oja! ¡Venga! ¡Ey! ¡Uhu! Oye, como lo gozan, los hermanos Ponce, el León, con este bajo sabanero. ¡Ey! 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 ¡Uhu! 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 Derencia le dejaré a todos los cumbia en veros. Derencia le dejaré a todos los cumbia en veros. La trota se me atorbió, que tocaba con el vero. La trota se me atorbió, que tocaba con el vero. ¡Uhu! ¡Uhu! ¡Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimmimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim ¡Gracias por ver!